Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Voces en Escena, un espacio para el encuentro, los diálogos con los actores de la red de creación escénica. Hoy en este especial tenemos a Carlos Mario Jaramillo, docente e investigador de la Universidad de Antioquia y investigador también de la red de creación escénica, con el cual vamos a conversar esta media hora acerca de la visión académica de la formación y la creación específicamente en el arte escénico en Medellín y específicamente en la red de creación escénica. Buenas noches, Carlos Mario, ¿cómo estás? Bueno, Carlos Mario, entrando en materia, quisiera preguntarte, ¿cómo has visto hoy en este proceso de virtualización, de trabajo a distancia en la formación, no solamente en las universidades, sino también en los procesos de la red de formación académica? ¿Cómo ha afectado y cómo ha transformado ese tema del proceso formativo a nivel artístico y específicamente en los temas que tienen que ver con el arte escénico? Bien, creo que es como por un lugar y es inicialmente las crisis que ha generado en el sector educativo y en el sector cultural son muy similares las crisis que ha generado la pandemia. El aislamiento, la falta de comunicación física, sincrónica, el alejamiento incluso, los modos de discusión que se venían planteando tanto en la educación universitaria, en los contextos de formación educativa de la gráfica primaria y secundaria, como en la configuración de acercamiento a públicos en el sector cultural, ha entrado en una crisis muy fuerte. La comunicación personal, el acercamiento corporal, la relación con el pueblo y la fiesta que se venían configurando en el sector cultural, también ha afectado el acercamiento físico, el acercamiento y la discusión cuerpo a cuerpo que se puede dar en los contextos de la universidad. Entonces, inicialmente yo pienso que no siendo iguales son muy similares los problemas que críticamente han generado el aislamiento en los dos campos. Es decir, la falta de reconocimiento del otro en términos de su presencialidad y la posibilidad de configurar a partir de ahí modelos de interacción que ya se habían consolidado, no solo en el sector educativo y cultural, hoy nos obligan a repensar otro montón de estrategias. Pero que esto esté haciendo crisis, sí. O sea, crisis, yo creo que es un asunto que pone en desventaja económica, cultural y educativa a todos los sectores. Y obviamente, pues, no se trata de un cambio de formato. No es que hayamos pasado entonces del formato presencial y digital. No, es que entraron en crisis precisamente todos esos acercamientos, todas esas configuraciones de público que teníamos en los entornos culturales y cuando hablamos de formación de público. Eso cambió totalmente. Ya no podemos tener más de 10, 15 personas en un entorno cerrado. Nuestras salas no eran auditorios de 1.000 o de 800 personas, todo lo contrario. En el espacio que requiero que convocaba, modos de participación colectiva, tuvo que cambiar nuestros matos. Entonces, de alguna manera, sí entra en crisis el fenómeno cultural y el fenómeno educativo en la ciudad. Y es precisamente en el reconocimiento de esa crisis en donde surge un conjunto de extrañamientos que hoy nos obligan a repensar, a revisar, coordenadas de realización de formación y de creación. Carlos, entiendo... No, te lo digo, Rubén. Sí, entiendo, Carlos, que, digamos, las crisis traen problemáticas, sobre todo problemáticas con el status quo, es decir, con lo que venía establecido. Se han generado otros asuntos, digamos, como oportunidades, como situaciones que alimentan de manera distinta el proceso, en este caso formativo, no hablo de la creación, en este caso formativo, en el tema de artes. ¿Y cuáles podrían ser esos, dirámoslo, entre comillas, ganancias dentro de la crisis? Bueno, yo pienso, Rubén, en los procesos formativos, y este es un asunto que se ha vivenciado, sobre todo, en muchas de las estrategias que en formación han implementado los grupos. Quizás una de las ganancias haya sido el adentrarse en el reconocimiento de problemáticas sociales, familiares y privadas, en el contexto de la población que accede, o que busca en la cultura acceder a otro modelo de derechos. Es tener a los niños en la presencialidad, a los jóvenes, y en algunos casos a alumnos, en el contexto presencial de bibliotecas, salas comunales, espacios de participación cultural, que se habían configurado en los grupos. Y ahora, a través de la pantalla, entramos a otro tipo de problemáticos. Ya no se trata del cuerpo que llega al espacio formativo, sino del grupo que entra a los cuerpos en donde las familias intervienen, en donde se sospecha el poder que tiene el padre o la madre en la organización del hogar, en donde se sospecha incluso de los modos de resistencia que hay y el uso de tecnologías. Y en algunos casos entramos al reconocimiento de brechas enormes en la configuración del acceso a las tecnologías. Entonces yo creo que como ganancia, pero también como reto, que no lo quiero plantear en términos optimistas, yo creo que a ver, ha entrado en el reconocimiento de otras problemáticas, amplía el horizonte, perdón, el umbral, de problemas que enfrentamos hoy en el modelo de aislamiento que ha generado la brecha del dictado. Entonces yo creo que hemos entrado a las guías privadas de los luchados. Y hemos entrado a las guías privadas, yo lo veía en algunos de los tragos que presentaba, sobre todo la red de música, en donde la familia entra en las preguntas de los niños por esa participación, lo veíamos también en escénica, como entramos a la interioridad, a la privacidad de los luchados. Esos que ganan se nos va a reportar, eso es como nos van de lucrar a nosotros otras preguntas, porque ya no son puertos que llegan a los espacios presenciales, sino que son problemáticas, que se han configurado y se han articulado, y que son problemáticas que hacen parte del contexto cultural. Entonces yo creo que, como ganan se hace el reconocimiento de un nuevo umbral, de privacidad, que entra ahí con los muchachos que se están formando. Y hay uno de ellos, obviamente, en esos contextos de resistencia a los usos tecnológicos. Y eso ha generado, y esta sería una pregunta negativa, como ganan hacia, ¿qué hacemos con aquellos que se resisten a quererse vincular a través de un celular? ¿Qué es lo único que tienen? Y que son estrategias que han ofrecido voluntad de creación, precisamente porque estaba en el espacio presencial. Pero ahora hay un umbral de resistencia muy fuerte, que me parece importante configurar como preventa computadora. Como preventa entonces, esta es su partida de la cultura de qué se trata en términos de las participaciones sociales y políticas. A mí me parece que esa es una nueva ganancia, está ofrecido a lo de ella, por ejemplo, en algunos de los informes de producción, una nueva gastronomática es la ganancia de cuál es el papel de la familia, de los niños que participan en los ejercicios formativos, cuál es el papel del entorno urbano, en donde están aquellos relatos, cuál es el papel incluso hasta de los vecinos. Hemos entrado en un montón de etapas que antes ni siquiera sospechábamos. Las configurábamos quizás como relatos de posibles dramaturgias, las configurábamos incluso en narrativas para reconocer las vivencias de los muchachos. Pero hoy hemos entrado a esas narrativas como vivencias. Hoy hemos entrado a esos relatos como presencias inmediatas y fácticas. No son virtuales, son reales. Ellas están sucediendo ahí, al otro lado de esa pantalla. Entonces yo pensaría que una ganancia precisamente de este proceso haya sido el acercamiento a ese tipo de problemas en lo público y lo privado, porque estas cámaras nos han permitido entrar a una dimensión de lo privado, en un espacio público muy especial que antes no sospechábamos. Carlos, hablábamos de esas problemáticas y, digámoslo, de esas problemáticas que se vuelven ganancias a la hora de tener, digámoslo, un punto de partida para, no solamente para la formación, sino para la creación. En todas esas preguntas que los muchachos, que los chicos se hacen en la red. Pero yo sí quisiera tocar un tema que me parece fundamental y es cómo abordar este nuevo territorio, cómo abordar esta nueva concepción, esta nueva concepción de ciudadanías dentro de esa formación. ¿Cómo has notado que se están haciendo esas preguntas sobre esa apropiación de lo que es su ciudad, de lo que es Medellín, de lo que es su espacio como comuna, su espacio como barrio, estando en la casa, estando encerrados? Bueno, yo diría, Rubén, que para algunos sectores el encierro ha sido efectivo, es decir, ha sucedido efectivamente. Para otros sectores el encierro no ha sucedido efectivamente como acción. El encierro no es una opción para muchos sectores de la ciudad. Entonces, yo creo que ahí habría, por lo menos inicialmente, que configurar un acercamiento a de qué manera hemos enfrentado el encierro como lectura desde la construcción. Porque quizás para los accesos a la actividad artística hemos tenido que configurar el encierro. Pero los muchachos en los procesos formativos, no todos han tenido como opción poder quedar enterrados. Es decir, no todos los sectores de la ciudad han enfrentado eso como un reto efectivo. Es decir, no ha acaecido realmente el encierro. Entonces, desde ahí yo pienso que hay dos capas inicialmente de diferenciación que ya nos plantean unos modelos de participación. Hay unas estrategias que yo siento que ha configurado este nuevo territorio y que yo siento que han generado, por ejemplo, acercamientos de los grupos en los procesos formativos, en donde se han diseñado estrategias con kit de participación, como maletas viajeras, como pequeños espacios, como cartas, correos, pero que efectivamente llegan. Y que esto ha generado, por ejemplo, un espacio simbólico de participación. Se han configurado los grupos o que han llamado de nuevo a partir de un año. Yo veía, por ejemplo, en los procesos formativos, como los grupos han diseñado kits de participación, en donde los niños acceden. Por ejemplo, había un grupo muy bonito que mandaba la nariz del payaso, que mandaba en esos kits, como ese imaginario que ha proyectado el grupo, lo convierte en objeto. Y una vez convertido en objeto, lo vuelve trayecto de comunicación. Y en ese trayecto de comunicación viaja un objeto simbólico, un objeto que invita a un lugar que posiblemente se vuelva acción formativa. Entonces, en ese plano, en ese trayecto, yo siento que se han implementado unas estrategias absolutamente creativas, creativas, no las llamo innovadoras, porque han estado siempre ahí en la fuerza proyectiva de los grupos. Pero que en esos kits, quizás, cada uno ha tejido instantes simbólicas para no dejar caer la participación, porque tienen un modelo comunicativo muy especial, invitan a la acción del otro. No son solamente el tipo, como su propia condición formal o objetual, sino que son espacios que invitan a la acción. Entonces, desde ahí yo siento que hay una capa muy especial que le ha salido al frente, que ha salido al frente a este espacio, y eso implica precisamente a una pregunta por entonces qué ciudadanías están enterradas, qué ciudadanías están enfrentando a la creación, cómo estamos representando esa noción de ciudadanía desde el diseño incluso de esos espacios comunicativos con la población. Cada grupo ha diseñado su estrategia comunicativa de manera muy singular, y eso obviamente configura en el territorio de la comunicación una idea del otro como ciudadano, una idea del otro en la apuesta creativa que cada grupo tiene, porque eso ha diseñado al otro como acción. Eso ha diseñado, yo veo a unos, por ejemplo, que en donde en el garaje de la casa la familia entera se compromete con enviar un video del muchacho trabajando por un espacio de gramaturas, pero veo otros en donde la calle misma aparece como el territorio que invita a la participación y está en el tipo, que nosotros está solo en el teléfono. Yo pienso que lentamente y sin afán, precisamente porque esto se construye en el día a día y hace parte de la configuración de ese territorio en donde yo convoco al otro, que han ido perfilando unas maneras de entender esa ciudadanía a través de esas capas de comunicación. Leen al otro en su editario porque pueden enviarle un símbolo para activar su participación. Yo creo que ahí se van, por lo menos generando como unos contornos especiales en qué ciudadanías estamos contando. Porque hay unas ciudadanías encerradas, sí, y hay unas ciudadanías que no. Ahí hay unos ciudadanos que como sujetos que participan de la ciudad no pueden estar encerrados porque no tienen la opción de encerrar. Entonces, yo creo que podamos desde cada uno de los grupos ir diseñando esas estrategias comunicativas. Eso para mí va generando una imagen de cómo estamos pensando ante esta crisis al ciudadano que va a venir al otro lajado, a este ciudadano que participa de la acción cultural. Precisamente porque en cada una de esas estrategias yo creo que se va tejiendo en qué ciudadano está tentando cada grupo. Cuál es el ciudadano que participa de la acción dramática, de la creación, y no solo de la creación dramática, de la creación escénica. Y es un ejemplo que le planteaba en alguna discusión también que en estos contextos de lo económico tiene sentido en el contexto urbano. Porque es la ciudad el soporte de los centros. En ese sentido, la acción del otro es importante para mí en la medida en que con eso yo mido el deseo de participación en la ciudad. Y la ciudad, obviamente, es el entorno de lo público. Cualquier esquivo que yo le haga a lo público, estoy tratando de ocultar que lo que sucede ahí está en el contexto de lo público. Entonces, en esa medida, la participación del otro allá al otro lado prefigura, configura incluso una sospecha de qué ciudadano estamos formando también. Ahora que con este aislamiento cada grupo se ha tenido que diseñar las estrategias más locas. es que hemos visto cosas maravillosas. En ese sentido, cada grupo no ha dejado caer la toalla. Y esto es bien significativo precisamente como pregunta social. Como pregunta social que se pregunta por el otro en esa medida de participación. Y con un asunto bien particular. Esta ha sido una red que no ha homogenizado nunca su lectura del otro. Precisamente hay tal diversidad de las lecturas del otro como lugar para comunicar mi formación, para comunicar mi creación, que se han configurado unos perfiles muy especiales. Yo diría que cada uno de los grupos que integran la red ha ido retriburando una manera de entender esta ciudadanía en Medellín en términos de una multiplicidad cultural muy grande. Entonces, para mí la apuesta inicial de esta crisis como lectura en la pregunta que debería hacer está en esas estrategias de comunicación que simbólicamente convivulan al otro en la acción. Bueno, este es el momento de, como llamamos, de los saludos. Por aquí nos están escribiendo Ana Soraya, Jonathan Tobol, Yurani Mejía de Siruma, está también Elisabeth por aquí conectada. Hay una cosa que, digámoslo, me deja, como decía mi mamá o mi papá, me deja acabar el sombra. La red, digámoslo, este año ha tenido menos tiempos para su ejecución que en el 2019 y que en los años anteriores. Ha tenido las dificultades de entrar planteándose un asunto de presencialidad asistida a través de la virtualidad y trabajo asincrónico que no es lo más chévere porque sabemos que los chicos hoy están llenos de trabajo asincrónico en los colegios y sin embargo es el año de mayor participación, de mayor inscritos en la red. Tenemos 1.030 inscritos. ¿Cómo explicar ese fenómeno de Carlos Mali? O sea, ¿será que la virtualidad permite mayor participación? Esa sincronía permite que haya una presencia muy distinta a la que teníamos en los años anteriores y una presencia que puede darle flexibilidad a la persona participada? Bueno, esa inquietud es bien importante, esa inquietud que aún estás planteando porque quizás señala que la apertura a este montón nuevo de estrategias finalmente lo que estaba era aplazando unos modelos de participación que la crisis activó. Yo creo que a lo mejor esto hace rato estaba pidiendo modelos de participación así, pero como teníamos unos modos indicativos de registrar la participación del otro. De alguna manera esto está restringido a unas medidas según unos parámetros de inversión. Lo que activó precisamente esta crisis en estos modelos de comunicación digital es que allá había un montón de público esperando hace rato y esto fue como la caja de Pandora. Venga, a lo mejor esto antes de la crisis ya estaba, pero obviamente enfrentados a unos modelos de medir quién, cuántos, de qué manera y cómo nos tenían de alguna manera configurados a un público en particular y ahora aparecen aquí usuarios que se pueden conectar en espacios alternos. Se abren incluso alternativas underground como subterráneas que movilizan otro tipo de público y eso atrae otro tipo de usuarios. Eso atrae a otros que no habían pensado que era posible hacerlo conectado desde un espacio de Facebook, desde un Instagram. Otros han instalado, han modificado los tipos del WhatsApp. Yo me quedaba sorprendido con las modificaciones del WhatsApp que han tenido algunos dibujos porque ahora parece ser plataforma de discusión audiovisual, cosa que tenía sus espacios extendidos específicamente para el Instagram. Entonces, lo que yo siento es que activados así entramos a la privacidad de un montón de intenciones que a lo mejor lo que activó la crisis fue darnos cuenta que ahí habían otras demandas que no habíamos sospechado por otro tipo de presencialidades y que aquí se hagan de otra manera. Es un asunto que yo capitalizaría como investigación, como apuesta investigativa a esa apertura de que ahí tenemos un montón de personas incluso interesadas en opinar, en escribir, en participar creativamente en los contextos formativos tradicionales y otros incluso en modificar esto para hacer ellos de esos terrenos de creación usos en sus entornos sociales barriales, en sus entornos privados, incluso familiares. Entonces, podría, como algunas familias quieren incluso apropiarse de esa apuesta de invención dramática del niño en el hogar y que eso sea una apuesta aquí de nosotros de la familia y decía pues esto es un regalo y esto activó unos modelos de participación que hacen lo que sucede en comunicación un sotoboche, como que el otro se dio cuenta y el otro porque es que el otro también se conectó y el otro también se conectó y eso obviamente tendría que configurar en nosotros una pregunta por y el que no se logra conectar, ¿qué pasa con la necesidad en silencio? El que queda en silencio es parte también de nuestra pregunta. Yo diría que precisamente porque hay otro que queda en silencio es que esta participación que se ha generado a otro nivel de registro nos configura precisamente esa preguna. Ahí hay un punto que he mencionado que ahí hay una amplitud de registro en participación pero es precisamente porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y entonces quiénes se habían quedado callados? ¿quiénes no participaban? Esa es precisamente la pregunta que siempre habría que hacer. Sí. Bueno, digámoslo evolucionando la discusión y el diálogo trascendiendo la formación y yendo ya al campo de la creación mirando un poquito más el ambiente escénico no solamente el de la red de creación sino el ambiente escénico en Medellín ¿cómo crees vos que se ha afectado para bien o para mal ese momento creativo en la escena y en la dramaturgia? ¿qué cosas buenas le ha dejado qué cosas malas le ha dejado a la creación brutal? Bueno, yo creo que de todas maneras estamos ante una crisis que afecta de manera muy fuerte en términos económicos el modelo de subsistencia de los grupos no lo podemos no podemos tapar el polco un dedo muchos de los grupos que habían configurado su subsistencia económica su vida en términos de la participación cultural en la ciudad hoy están sometidos a serias crisis y eso y esa es una crisis que no podemos que no podemos evitar posiblemente esté pasando también en otros sectores que no sean necesariamente el cultural pero creo que incluso a nivel mundial no es solamente las agrupaciones y los colectivos en Medellín los que están en crisis cuando hablo de crisis económica hablo de subsistencia real de los grupos es decir sin ingresos sin la posibilidad de poder configurar un consolidado a un futuro próximo de subsistencia para los grupos que vuelven inciertos y entramos en un terreno de incertidumbre sobre ese terreno entonces yo creo que hay una parte negativa de esta crisis que pone en evidencia la fragilidad económica del sector es una fragilidad económica que obviamente nos pone en una reflexión muy dura frente al modelo en el que entonces estamos contribuyendo nuestros territorios de participación en términos de bueno ¿qué es esto entonces en el contexto de la ciudad? nosotros como una crisis que aísla que cierra que encierra a la gente que evita su encuentro participativo y festivo que incluso hoy el carnaval oferta son satanizadas como elementos es el último sector que incluso entra en la recuperación económica otros sectores entran en la recuperación económica con cierta regularidad pero es precisamente el festivo el gastronómico el del encuentro colectivo el último que va entrando en la recuperación económica pues obviamente esto nos planteaba una insertión muy penal en términos de subsistencia y esa pregunta pues obviamente entra en un terreno político entra en el terreno político porque estamos a puertas de morir de inanición en algunos sectores y de asistir a esas muertes de inanición que en algunos sectores se están clamando hoy y entonces como seguimos trabajando como le seguimos sosteniendo a la ciudad una pregunta por la construcción de ciudadanía cuando estamos a puertas de generar de sed y de ama entonces yo creo que hay ahí precisamente en esa tensión en donde habría que configurar preguntas que están relacionadas a un futuro próximo con estos modelos de gestión participativa de los grupos de gestión y subvención de gestión y participación en términos de lo económico de lo cultural y lo social como que el trabajo cultural no es exclusivamente un trabajo de como lo digo no es solamente un asunto del corazón también es un asunto que le tiene que generar a cada grupo un modelo de presencia seria y de presencia participativa en la ciudad es un poco como las mismas preguntas que nos hacemos con la salud y entonces bueno y entonces si los médicos que están muriendo de COVID ¿qué va a pasar con la salud? yo creo que yo trasladaría un poco la pregunta a la cultura y entonces si los artistas ya no pueden salir a la calle si la creación ya no puede hacer ya no puede convocar a la fiesta al encuentro a la reunión entonces también nos vamos a morir en términos de este ejercicio de construir ciudadanía ese es uno de los elementos que en tu pregunta yo plantearía como una crisis real como una crisis hoy que nos está enfrentando como proyecto cultural en la ciudad en una dimensión política muy seria y nos plantea preguntas muy serias en términos de futuros próximos porque posiblemente no sea uno de los muchos grupos que están hoy en otros sectores en otras ciudades también a puertas de 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 una crisis real en términos de cómo vamos a ver bien más nuestro nuestro trabajo participativo no solamente los grupos también el artista como tal el artista como individuo el artista como individuo en una crisis de esta va a tener que decir también pensar bueno o cambio ni qué hacer o o soporto y aguanto honesto y cismo yo lo que siento es que como individuos los individuos vuelven y buscan y esto es un asunto social que planteaba Habermas que me llamaba mucho la atención porque en realidad hay practicidad Habermas propone como si hay ciertos modos de agrupación cuando hay una crisis los individuos vuelven y se reagrupan y hay otros movimientos sociales que vuelven y le generan a los procesos de crisis otros actos de resistencia pero aquí estamos asistiendo precisamente es a la consolidación a la conformación de unas estructuras grupales que venían consolidando con la ciudad que lo venían haciendo a través de estos últimos años con alguna regularidad y esto había generado y había costalizado ya ciertas formas participativas en términos de esos grupos ¿qué hace la crisis? la crisis casi que pone como hace explotar esas configuraciones y entonces quizás esos individuos están a puertas de pensarse de nuevo en otro tipo de agrupaciones la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿estaríamos dispuestos a sacrificar en términos de la crisis los grupos que actualmente existen se van a sacrificar en términos de la insuficiencia económica para seguir creando? la pregunta es como grupo porque los individuos vuelven y se la reducen por otro lado aquí hay un asunto que la calle nunca la calle nunca abandona porque el espacio de lo público es un espacio de reconfiguración política todo el tiempo es inevitable que se hiciera pero entramos con otro proceso de nuevo a tratar de reconfigurar entonces en esta otra territorialidad posterior a la crisis entonces la consolidación de estos grupos hoy nos estamos planteando lecturas en ese sentido hoy la pregunta que nos tendríamos que hacer entonces vamos a sacrificar las estructuras que con tanto esfuerzo como grupos se habían consolidado en estos últimos años esa es un poco la importunia antes de antes de entrar como en este en este proceso y ver cómo la crisis vuelve hace que los individuos entonces vuelvan a arrancar de nuevo en otro tipo de configuración y bajo el sofisma de la reinvención bajo la apariencia de la reinvención entonces vamos entonces a explotar esos esos individuos de esos grupos iban a explotar y vivir a explotar en términos de exclusión hacia otros lugares y eso obviamente genera a esas individualidades otros nuevos reinos Carlos muchas gracias la promesa es cumplida nos demoramos 35 minutos una charla un diálogo claro conciso directo yo te agradezco mucho te agradezco obviamente no solamente por mí sino por la red y por todos estos actores que sé que se conectan a este espacio en vivo o después en diferido digámoslo por por esta construcción de memoria que es bien importante para lo que viene obviamente para lo que viene inmediatamente que es el cierre de este año y para lo que viene que es digámoslo 2021 con una perspectiva de continuidad bajo este modelo y esperamos un 2022 un poco más alargador muchas gracias Carlos Mario y no que tengas una muy buena noche muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno a ustedes que nos acompañaron les recordamos que en la red de creación escénica nos mueve la cultura que tengan una feliz noche hasta el próximo jueves donde tendremos otro nuevo buen día luego